Y que bonito se siente Con la esperanza de verte De bailar contigo Al baile me fui Y que te busco y te busco Pero ni razones ni huellas de ti Me pasé a tu casa Y soné la puerta Y llamé tu nombre Cien veces llamé Contesto la noche De amor y de rabia Desde lo lloré Después ya todo lo supe Tu interés estaba en hacerme sufrir Pero si así es Como juegas Que Dios te bendiga Y se apiade de mí Oh, what a sweet Oh, nice Oh, yeah, yeah, yeah I feel just fine Por la esperanza de verte De bailar contigo Al baile me fui Y que te busco y te busco Pero ni razones ni huellas de ti Me pasé a tu casa Y soné la puerta Y llamé tu nombre Cien veces llamé Ponte por silencio Contesto la noche De amor y de rabia Desde lo lloré Después ya todo lo supe Tu interés estaba en hacerme sufrir Pero si así es como juegas Que Dios te bendiga Y se apiade de ti That's all right, Bunny There's a lot of fish in the ocean I got a lot of girls I got Petronila I got Dorotea I got a lot of fish in the ocean No,STEEN No, voy a go Encría Gracias.